Regresamos aquí en la nueva temporada de Tu Café con Dios Y así como el primer testimonio que nos contaba sobre el rechazo que él tuvo en sus inicios Mi querido Melvin, sobre cuando él comenzó a componer sintió mucho rechazo Sé que de pronto ustedes se identifican, pero ahorita vamos a conocer otra historia Otro testimonio, sé que también te vas a identificar mucho con ella Y pues bueno, ella tiene, así es mujer, tiene 38 años de edad Es de la iglesia misionera Asriel Y es nada más y nada menos, quiero que le dé un fuerte aplauso a Dios por la vida de Diana Silva Diana, ¿cómo estás Diana? ¿Cómo te sientes en esta noche de estar aquí en el programa Tu Café con Dios? Muy contenta y muy bendecida realmente Amén, mi querida Diana Bueno, aquí tienes tu tacita de café antes de entrar en confianza, mi querida Diana Vamos a tomarnos un cafecito, a ver Salud, mi querida Diana Un café definitivamente no puede faltar, es una conversación Ahora sí, Diana Ahora sí Vamos a entrar en materia ¿Quién es Diana? Cuéntame un poco de ti, de tu historia Quiero que me cuentes y nos cuentes a todo lo que ha pasado en tu vida ¿Qué es lo que más te ha golpeado en tus 38 años? Lo más duro, tu etapa más complicada Bueno, yo tuve un cuadro de ansiedad Eso fue lo más duro que me ha tocado a mí vivir durante todo este tiempo Ansiedad Y ansiedad es lo que vemos últimamente en nuestra sociedad Que muchas personas tienen esa situación de ansiedad, de depresión Pero cuéntame un poco más ¿Cómo llegó esa ansiedad a tu vida? ¿Qué la ocasionó? ¿Cuál fue el motivo de que te sientas con esa ansiedad? Bueno, realmente fue más que todo en la partida de mis papás Porque yo me tuve que quedar aquí en Ecuador y ellos se fueron a otro país Ah, están en otro país tus papás O sea, tú no vives con tus padres No ¿Desde a los cuantos años tú no vives con ellos? Desde los 19 años Desde los 19, ok ¿Y con quién te quedaste? Con mi abuelita Ah, vives con tu abuelita Nadie como las abuelitas Nadie como ellas, ¿verdad? Son hermosas Ok Entonces a tus 19 años te quedas sin tus padres ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ese proceso de no tener a tus papás contigo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Cómo fue? Muy duro Muy duro porque el cuadro de ansiedad se hizo más fuerte, más grande ¿Qué sentías? Mucho temor ¿Temor de? De lo que me esperaba, de lo que estaba en ese momento viviendo Extrañabas mucho a tus papás Sí ¿Y los extrañas ahora? Siempre Siempre extraño a mi familia, sí ¿Te comunicas con ellos? Sí, ellos vienen de vez en cuando Cuando pueden, vienen ¿Pero por qué tú no fuiste con ellos? Por eso mismo, por el cuadro de ansiedad Ah, no fuiste con ellos por tu ansiedad O sea, tú ya tenías ansiedad antes de que ellos se vayan Sí, pero como te digo, a mí se me complicó más el cuadro cuando se fueron O sea, fue más, más crítico ¿Y desde cuándo tú comenzaste a detectar que tenías ansiedad? Me dices que fue, o sea, fue mucho más fuerte cuando tus padres se fueron Pero, o sea, tú ya la ansiedad la tenías antes En la adolescencia ¿Desde cuándo? Ya, desde la adolescencia ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu adolescencia que empezaste a tener esta ansiedad? La verdad no sé Realmente vino de la nada Vino de la nada eso Ok Ya, perfecto Entonces, desde tu adolescencia ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu adolescencia? No fue mala, pero tuve muchas complicaciones al principio porque me hacían bullying Pero no creo que fue por el bullying Fue algo más O sea, como te digo, no te puedo explicar qué mismo provocó eso La ansiedad Ok Sí ¿Y esa ansiedad qué te provocaba? Llorar Porque escucho también de personas que a veces les da ansiedad porque comienzan a comer mucho Le da ansiedad y comienzan a llorar, a llorar, a llorar En tu caso, ¿qué es lo que te daba? Me daba ataques así de nervios ¿Nervios? Sí, nervios Y me sentía como que... me daba una angustia horrible, horrible Ahora cuéntame, ¿cómo lo superaste? Yo comencé a conocer de Dios desde los... desde los 13 años de alguna manera ¿En tu adolescencia? Sí, lo conocí a Él porque yo estuve en un colegio cristiano Ya Desde ahí comencé a conocer Pero ya mi encuentro con Él fue a los 19 años Ahí recién lo viniste a conocer Ahí lo conocí ya profundamente Ok, entonces... Tú lo vienes a conocer recién un poco más allá de tu adolescencia Y cómo fue ese cambio, cómo fue ese trato de Dios hacia ti Y cómo fue esa ansiedad disminuyendo Yo dije... yo no voy a... yo no soporto más esto, Señor Le dije... cuando yo comencé a conocer más de Él Yo sabía lo que era entrar en oración Y estar también conectada con la palabra Entonces yo comencé a buscar del Señor en oración y con la palabra Entonces yo comencé a ver que esa ansiedad ya no era tan grande como la que estaba yo viviendo Sino que iba disminuyendo Iba disminuyendo Iba disminuyendo ¿Y hoy cómo te sientes? Hoy me siento con más seguridad en mí misma No tengo tanto temor como antes a lo que venga Ok Y sí... y he pasado por algunas pruebas y esas pruebas me han hecho madurar Me han hecho madurar espiritualmente O sea, ¿podemos decir que Diana superó la ansiedad? Sí superó Sí Con la ayuda de Dios Con la ayuda del Señor, sí Entonces tú te metiste fervientemente a buscarlo a Dios y Él te ayudó en esa situación Sí, porque yo dije... yo estuve en tratamiento psiquiátrico Pero yo dije... no, Señor, tú eres más grande que una pastilla, que un doctor Yo puse esa fe de parte del Señor mismo que me dio eso en mi corazón Porque yo no quería depender de un medicamento Así es De pronto una palabra, un versículo rema, algo que te marcó, que Dios te dio de pronto una palabra Te mostró algo a través de sueño, una visión, algo que tenga relación con lo que estabas pasando Que tú digas... wow, ahora entiendo, sí, Señor, voy a coger esa palabra porque sé que esa me va a sostener para salir de esta situación Realmente hubo un versículo muy, muy hermoso que yo lo conocí hace muchos años atrás Que era todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y de ahí nació una canción Ok... o sea, ya vamos a entrar en eso Entonces, a partir de ese versículo, ¿esa fue tu primera canción? Sí Wow... cuéntame un poco de eso Esa canción nació en el 2010 Yo comencé a... como te digo, a ver ese versículo Y yo dije, aquí hay algo que se puede hacer una canción hermosa Para combatir todo lo que estaba pasando en ese momento Porque yo sé que alabar a Dios es lo que a mí me tranquilizaba más que cualquier otra cosa Wow... entonces encontraste también refugio en la adoración Sí Wow, qué maravilloso Qué lindo detallista y qué perfección tan bella la de nuestro papá De cómo nos ayuda a sobrellevar ciertas etapas Pero con las fortalezas que Él nos ha dado Y una de las fortalezas que Dios te ha dado y el talento es de cantar Y qué mejor que puedas, hayas podido pasar esa etapa adorándole al Señor Amén, amén Adorándole Cuéntame un poquito de ese tema ¿De qué habla? ¿De qué trata? ¿Tú compones? ¿Verdad? Aquí tenemos a una compositora, cantante Cuéntame un poquito de esa composición De pronto esa letra nació en tu cuarto ahí meditando El Señor te dio una palabra Me dice que fue a través del versículo Pero en ese momento que comenzaste a escribir te sentías tan mal, estabas llorando ¿Cómo fue cuando escribiste esa canción, la compusiste? En ese momento estaba yo sola, creo que en mi casa, en la sala, no me acuerdo bien Pero yo comencé a ver ese versículo y lo conecté con mi vida Yo puse el versículo y mi vida es personal con el Señor O sea, mi vida, cómo Él tocó mi vida de esa manera Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cómo el Señor te conectó de esa manera a través de la adoración, de la alabanza Y vamos a tener un espacio con Diana en donde nos vamos a deleitar Nos vamos a deleitar con su voz, con su música y con su composición Pero les recuerdo que se acerca la Teletón Sábado 7 de diciembre vamos a tener nuestra Teletón aquí en FD Televisión Internacional Y así como nuestro primer invitado va a estar en la Teletón Pues por supuesto, Diana, tú vas a ser parte de la Teletón Cuéntame un poquito Sí, estoy muy contenta ¿Sí? Sí, le doy gracias al Pastor Marcos Porque me ha dado esta oportunidad de poder cantar esta canción Ay, nos vas a cantar, qué hermosa Así que usted, usted no se puede perder la Teletón Ya sabe, usted tiene que agendar día sábado 7 de diciembre 7 de diciembre Y usted puede contribuir con lo que usted le nazca de su corazón Con lo que usted le nazca de su corazón Ahí tenemos la Teletón sábado 7 de diciembre Si me ayuda producción con la otra imagen En donde pueden allí ustedes donar para la Teletón Con juguetes, ropa, con lo que le nazca de su corazón Esto va a hacer a beneficio de personas que realmente lo necesitan Ahí está, dice, ¿cómo puedes donar? Ahí puedes, tienes tres opciones Canaza de alimentos, puede ser víveres no perecibles Como atún, lenteja, azúcar, arroz La otra opción, juguetes Pero que no estén dañados Que estén en buen estado Y el tercero, si no me recuerdo, era ropa Ropa, también pueden hacerlo que esté en buen estado Ya sabe, usted puede contribuir de una manera tan bonita Para bendecir a más personas Y por supuesto, no podemos pasar por alto Todas las personas que se han conectado en esta noche Muchísimas gracias por su sintonía De verdad que para nosotros como canal y como programa Estamos muy contentos y felices de que usted sea parte De este hermoso programa Tu Café con Dios Gracias por el apoyo, por el respaldo que le tienen a este servidor Y aquí vamos a mandar unos saludos Saludos a A.B. Coloso Gutiérrez Saludos y bendiciones Juliana Solorzano Aquí tenemos a Karina Palma Bendiciones amados, dice Por acá dice A.B. Coloso, dice Ingeniosa Imaginación Melvin Leff Sí, todos nos quedamos maravillados con eso de allí Josué Maruri Bendiciones Josué Maruri Valerie Delgado Bendiciones Dios te bendiga Juliana Solorzano También la tenemos por aquí conectada Evelyn Valero Que el Señor te bendiga grande y poderosamente Gracias, gracias por su sintonía Por conectarse y compartir este bonito programa Tu Café con Dios Vamos a otro corte comercial Y vamos a volver con Diana Porque nos tiene ese temazo El temazo de esta noche Que ya lo vamos a escuchar Ya regresamos aquí en el programa Tu Café con Dios Inicio de Espacio Publicitario Si deseas formar parte de nuestro programa ¿Quién sabe más? Contáctanos a los números telefónicos Que se encuentran en pantalla ¡Te esperamos! FD Televisión Internacional Te invita a formar parte de nuestro grupo selecto de auspiciantes Puedes apoyar a nuestro ministerio Anunciando en nuestra programación La actividad de tu empresa, negocio o emprendimiento A través de menciones, claquetas o videos promocionales Tú eliges, nosotros lo haremos viral Para mayor información, comunícate con nosotros al 097-930-3873 Y recuerda, somos FD Televisión Internacional Más cerca de ti Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda Yesenia Alvarado Si cuentas con creatividad, visión de emprender Esta es tu gran oportunidad de poder presentar tu negocio o emprendimiento Por la señal de FD Televisión En el nuevo programa El Arte de Emprender Contáctanos a los números que aparecen en pantalla ¡Nos vemos pronto! Fin de Espacio Publicitario Regresamos aquí, por supuesto, Tu Café con Dios Y aquí tenemos a Diana Ella nos va a deleitar con un hermoso tema Composición y creación de ella, por supuesto Pero antes, antes, antes Quiero recordarles que tenemos a nuestros auspiciantes Ahí tenemos a Tienda Online Belén Para que usted pueda pedir allí cualquier tipo de prenda Usted puede contactar allí al número que usted ve en pantalla 099-512-2019 La mejor ropa de calidad en Tienda Online Belén Así es Recordándoles sobre la Teletón La Teletón, usted no se lo puede perder Y ayudarnos también con sus donaciones Porque eso nos va a ayudar para bendecir a personas que lo necesitan Y por supuesto, mi querida Diana ¿Cómo se llama el tema que no vas a deleitar el día de hoy? Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Muy bien, entonces Gracias, gracias Mis queridos hermanos, hermanas en Cristo Y aquí nos vemos el próximo viernes Viernes a las 7 de la noche De las 7 de la noche en este Tu nuevo programa, nueva temporada Tu café con Dios Aquí los dejo con Diana Silva Bendiciones, chao, chao La Teletón, chao, chao, chao Ni Jesús Aunque venga la aflicción He aprendido que Debo contentarme Cual fuera mi situación Sin abundancia te alabaré Y en la escasez te serviré He sabido bien Que tú eres quien Me ha enseñado A estar de pie Todo lo puedo en ti Mi Cristo Todo lo puedo en ti Eres quien me fortalece Yo me gozaré en ti Yo me gozaré en ti Jesús Aunque venga la ansiedad Tú eres la paz Que calma mi alma En ti puedo descansar Tú eres quien sustenta Toda mi vida Quien hace llover En la sequía Y al dejarlo todo Por seguirte a ti Me llena totalmente de ti Todo lo puedo en 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 ti Eres quien me fortalece Yo me gozaré en ti Si tú estás a mi lado Nada me faltará Nada me faltará Tu amor me protegerá Y serán tus palabras Luz en mi caminar En medio de toda oscuridad Todo lo puedo en ti guerrilla Mi Cristo Todo lo puedo en ti Eres quien me fortalece Yo me gozaré, yo me gozaré Todo lo puedo en ti, mi Cristo Todo lo puedo, lo puedo en ti Eres quien me fortalece Yo me gozaré, yo me gozaré en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!